Contar el historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Shona Todos la conocen con el apodo de Shona Y si ya no se que hacer con ella Tumana los bailes y se compra una caguama Y se compra una caguama Anda con la primera canción Y la gente dice Luego luego busca bailador Y la peña se va a prestar babobo Shona, nadie te puede igualar